Hola, hola que tal mis amigos, un saludo, un gusto saludarlos por acá desde Malasia, ya esperando mi hora de retorno, el viaje fue un poco corto, pero muy provechoso, aquí estoy esperando ya transporte para el aeropuerto, así que espero grabarles un poquito de mi viaje, desde el hotel donde estoy hospedado hasta el aeropuerto de Kuala Lumpur, para luego dirigirme hasta la ciudad de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, ahí les voy a estar contando como es mi viaje, como es mi vuelo, como llego por allá y espero que me sigan, un placer, un gusto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 mounting. Elizabeth I just para ver el video. Gracias. Y aquí. En clip par la 10 y 10�. Aquí está el video. Aquí está el video. Ok, al parecer el tren está fuera del servicio Vamos a tomar un autobús para irnos a la terminal Nos toca a la terminal C4 Le dije a grabar este video Es de que tengan una Una leve idea de cómo Es que uno Puede viajar de un país a otro A veces no es tan sencillo Aeropuerto así como estos Grandes que hay que tomar Bus o hay que tomar algún tren Para moverse de una a terminar la otra Importante, importante Si viajan solos No hablan inglés Aunque sea de la mano un traductor Comprar un chip En el país que lleguen Con internet para poder Activar esas funciones Porque Una simple pregunta A dónde debo ir Qué puerta Qué aerolínea Si no sabemos hablar inglés Es bien complicado Cuando yo empezaba a viajar Hace muchos años No sabía muy bien inglés Y se me dificultaba muchísimo Y se me dificultaba muchísimo Me generaba un estrés Que no se pueden imaginar ustedes No se lo deseo a nadie Es horrible Pero ahora que No soy bilingüe perfecto Pero por lo menos entiendo un poco más Y ya me defiendo un poco más Bueno aquí vamos A tomar el autobús Para que me va a llevar a la puerta Voy para la puerta C4 Bueno mis amigos Ya estoy aquí en el autobús Que me va a llevar a la terminal A tomar el vuelo Que sale para Abu Dhabi A las 7 de la noche Aquí son las 4 de la tarde Como les mencionaba antes Es que llega con bastante tiempo Porque hay que tomar ciertos pasos Antes de tomar un avión Como verán Aquí vamos en el autobús Nos vemos en un momento Bueno Amigas y amigos Hemos llegado a la terminal Ahorita vamos subiendo las escaleras Para poder ubicar la puerta En mi caso la C4 Podrán ver ahí La señalización de las compuertas Este aeropuerto es bastante moderno Primera vez que estoy por acá Se ve muy 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 bonito Todo ordenado Bien limpio Vamos a ver que observamos por aquí Como verán Hay bastantes tiendas de souvenir Duty free Donde pueden comprar Sus regalos para sus familiares Pero yo me dirigiré Hacia la puerta Hasta que no la ubique Otro tip Siempre que voy a un aeropuerto con tiempo Voy y ubico la puerta Una vez que la tengo ubicada Ahí puedo continuar con Observar tiendas Seguir al baño Compar algo de comer Etcétera, etcétera Si trae moneda local La pueden cambiar acá Porque muchas veces La moneda del país No les va a funcionar En otro país Vamos a ubicar la puerta Vamos a ver C4 Dice que este está aquí Y la C4 es por aquí Bueno, lo que camino Y encuentro la puerta Vamos a hacer un corte comercial Y luego seguiremos conversando Chau Hola, hola mis amigos Aquí estoy ya en la sala De espera De abordaje Ahí está el avión Atrás mío Tal vez no se nota mucho Con la claridad Pero aquí estoy esperando Otro tip de viaje Tráiganse un buen abrigo Porque el aire acondicionado Aquí en los aeropuertos Es bastante frío En los aviones También es muy frío Entonces para que no pasen Frío o incomodidad Les recomiendo que Que traigan su buen abrigo Porque si En realidad Cara a los huesos Es un viaje tan largo Y sin abrigo Es terrible Un gusto Ahí está el avioncito En que vamos a viajar Para Abu Dhabi Es parte de la toma Del aeropuerto acá De Kuala Lumpur Un aeropuerto bastante grande De vernos Esta es la sala de espera Bueno Llega el momento De entrar al avión Largo proceso Desde que empezamos El viaje en el hotel Pero bueno Todo va A como fue lo planeado El viaje en el hotel 20D Gracias Bueno aquí estamos Dentro del avión A mi me tocó El 20D 20D Acá Aquí estamos Bueno ya dentro del avión Aquí tenemos Las pantallas De entretenimiento Como verán Cada asiento Tiene su Su pantalla Super cómodo Y aquí Vamos a acomodarnos En un vuelo De seis horas Vamos a ponernos cómodos Para El viaje Ya que estamos esperando El viaje Toda la gente Se está acomodando Y nos vemos Bueno después de un viaje De seis horas y media Llegamos a A Udabi Vamos a hacer Unos trámites De migración Y a recoger Las maletas Y a esperar Que esté el transportista Ahí esperándome Para Llevarme Al Al hotel Aquí seguimos El viaje Un poquito Cansado Pero bien Son las diez De la noche Bueno aquí Vamos en el aeropuerto Udabi Caminando En busca De El Puesto de control De pasaportes Después de poner Las Las huellas Digitales Y Que lo acepten En el país Vamos a A recoger La maleta Este aeropuerto Es bastante grande Bastante grande Y moderno Bueno en un rato más Seguimos Con esta aventura Que ha sido Bastante Bastante larga Bueno ya hicimos Migración Aquí todo es automatizado Entonces tarda Un minuto Si no todo el proceso Ya vamos a Recoger Lo que son Las maletas Vamos acá A localizar La La banda Para Para la maleta Y es el último paso Antes de salir Del aeropuerto Bueno según esto La maleta Sale por esta banda Pero todavía No ha salido Ninguna Entonces vamos a Esperar Por ahí Un duty free Es curioso Esto es un país Árabe Y no hay alcohol Pero el alcohol Lo venden acá En la salida Entonces te puede Llevárselo En la maleta Y ya puede Tener su Su traquito Y para disfrutarlo Pero dentro De la ciudad No venden alcohol Bueno amigos Y amigas Ya estoy afuera Del aeropuerto Hemos llegado A la ciudad De Abu Dhabi Gracias por acompañarme En este video Espero que les haya servido Un poco Lo que les he contado Algunos tips Y nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Al canal Dale like Y activar las notificaciones Pura vida No olviden suscribirse